Gran bailazo en Guadalupe, Nuevo Tenochtitlán, Putla, Oaxaca Engranteciendo la fiesta patronal Mírcoles 11 de diciembre del 2024 En honor a la Virgen de Guadalupe En punto de las 9 de la noche En el auditorio frente al Palacio Municipal Se estremece Con la presentación estelar de Mike Y su musical sonora Mike y su musical sonora Con una tonelada de éxitos Mike y su musical sonora Además la música recha de Tormenta Musical De Nico Pérez Tormenta Musical de Nico Pérez 11 de diciembre del 2024 El nuevo Tenochtitlán, Putla Mike y su musical sonora Alternando con Tormenta Musical de Nico Pérez Entrada General 150 Reservado de mesa 200 Venta de boletos con el cabildo municipal Asiste y coopera con el cabildo municipal A este ventazo ¡No debes faltar! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Mbene! Gracias por ver el video